Caldo de hueso, sopa de hueso, un elixir milenario que va a hacer que tu salud sea completamente diferente, que empieces a sentir los beneficios en tu propia vida, en este mismo presente, de este, como te dije, elixir milenario. El caldo de huesos ha sido parte de la alimentación del ser humano desde hace siglos. Todo el mundo sabía de sus beneficios y hoy la ciencia comprueba los beneficios que milenariamente ya se conocían. Cuando uno habla de caldo de huesos, sopa de huesos, uno entiende que la puede tomar alguna persona que está enferma, que se siente mal del estómago porque eso hace bien. Alguna persona que necesita fuerza porque el caldo de huesos te pone fuerte. Seguramente tu abuela o tu bisabuela decía eso o alguien que conoces seguramente dice eso. Tal vez cuando estás engripado, toma un caldito. Algunos dicen caldo de pollo, otros dicen el caldo de hueso porque eso te limpia las vías respiratorias. Algunas personas te dicen, ¿se te quiebran las uñas? Caldo de hueso. ¿Tenés el pelo quebradizo? Caldo de hueso. ¿Tenés acné, la piel fea, demasiadas arrugas? Caldo de hueso. ¿Estás yendo al gimnasio y querés tener más masa muscular? ¿Querés generar más creatina en tu cuerpo sin gastar una fortuna en suplementos? Caldo de hueso. Probado científicamente. Y hoy además te voy a contar los beneficios del caldo de hueso en la cetosis, en esto que estamos haciendo. A partir de hoy, lunes, desafío Keto. Si todavía no sos parte del desafío Keto, aquí abajo en la descripción están todos los links. Después, cuando nos quedamos, te contesto todas las preguntas sobre él. Pero déjame continuar con respecto al caldo de huesos. Y voy a contarte los beneficios científicos que fueron descubiertos. No el cuentito de la abuela, que acabó siendo cierto. Pero sí lo que la ciencia probó. En primer lugar, en relación de la piel. Te hablé que mejora el aspecto de tu piel, de las uñas, del cabello. ¿Por qué? Porque el caldo de hueso aporta colágenos, minerales y proteínas. Las proteínas del caldo de hueso pueden no ser proteínas de altísimo nivel biológico o una gran cantidad de proteínas. Pero lo que sí hay es una gran cantidad de aminoácidos esenciales. Que una vez que se incorporan a tu cuerpo, tu cuerpo degrada esa proteína en aminoácidos reutiliza los aminoácidos para cada una de las funciones que necesitan. Entonces, colágeno en cantidad, minerales y sobre todo proteínas y, lo más importante, aminoácidos esenciales. Esos que muchas veces nosotros no le estamos entregando a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo no puede fabricar. Por eso es que el caldo de hueso mejora el aspecto de la piel, de las uñas y del cabello. Fortalece las uñas. Fortalece y mejora el crecimiento del cabello y mejora el aspecto general de la piel. En segundo lugar, te hablaba de la recuperación muscular. Eso que decía la abuela, para ponerse fuerte, mijo. Para ponerse fuerte, ¿y por qué? Porque existen dos ingredientes fundamentales en el caldo de hueso que nadie te cuenta. Glucosamina y condoitrina. ¿Para qué sirven? Son suplementos carísimos que las personas que seguramente tienen artrosis seguramente los han escuchado. Y aquellos que van al gimnasio también deben haber escuchado a un entrenador diciéndoles, compra glucosamina, oglon o compra glutamina también. Que es otro de los ingredientes del caldo de hueso. ¿Y para qué sirven? Para la recuperación muscular, para la salud de ligamentos y tendones probados científicamente y con alta concentración en el caldo de hueso. Te hablé de la glutamina, que ayuda en el sistema inmunológico y sobre todo, la parte más importante, creo yo, previene el intestino permeable. Muchas veces nosotros en Tengo un Plante hablamos del intestino permeable y de lo peligroso que es esto. Porque un intestino permeable es un intestino que perdió justamente su impermeabilidad y que empieza a existir, donde empiezan a existir pequeñas fisuras en sus paredes. ¿Y qué va por tus intestinos? La comida. ¿Que se transforma en qué? En eso. Y si las paredes de tus intestinos están permeables, abiertas, eso pasa fácilmente al interior de tu cuerpo, intoxicándote, creando diferentes tipos justamente de infecciones, porque es literalmente materia fecal suelta dentro de tu cuerpo, en contacto con tu hígado, con tu páncreas, con tu vesícula, en contacto hasta con el corazón. Por eso es tan importante la permeabilidad intestinal y la buena flora intestinal a partir de la buena alimentación. Pero además el caldo de hueso es desinflamante. Te hablé de la recuperación muscular con la glucosamina, pero también te voy a hablar de la desinflamación corporal. Si sos una persona que tiene alguna enfermedad crónica, justamente de estas enfermedades donde la inflamación juega un papel fundamental, a aquellas personas que sufren de fibromialgia, por ejemplo, o que sufren de dolores. Dolores en las articulaciones son inflamación de las articulaciones. O incluso que tienen problemas cardiovasculares, porque los problemas cardiovasculares también, y van a ver los beneficios que tiene la sopa de hueso con el colesterol. Pero la desinflamación es fundamental en cualquier proceso, incluso en el proceso de la pérdida de peso. Cuando vos te miras al espejo, a veces decís, estoy un poco excedida de peso, pero también me siento hinchada, inflamada. Desinflamación, caldo de hueso. Y como te dije, aporta proteínas y aminoácidos, y estas proteínas son las que, si bien el caldo de hueso es un caldo, acaba siendo un alimento súper saciante, con pocas calorías, con nada de carbohidratos. Si seguís la receta, aquí abajo en la descripción del video, te dejo un link directo al blog de Tengo un Plan, donde te cuento la receta, las horas de cocción, cada detalle que necesitas, y los ingredientes que necesitas ponerle a este caldo de hueso. Estrellitas del Club Tengo un Plan, que estén en el desafío keto, mis amores. Nosotros seguimos la receta que está en el desafío. No vamos a confundir los que estamos trabajando de una manera con el resto de las personas que nos ven abiertos. Sí, estrellitas, mis amores, recuerden que una cosa es lo que nosotros trabajamos dentro, donde les entregamos recetas especiales, y seguimos un plan detallado y guiado, a diferencia de lo que hablamos aquí en las redes sociales, donde intentamos hacer algo para que todo el mundo pueda aprovechar sus beneficios. Quien no es estrellita del Club Tengo un Plan, quien no esté trabajando dentro del desafío keto, y quiera ser parte y recibir estos beneficios, más de 50 recetas, la guía constante dentro del grupo chat que nosotros tenemos para hablar del desafío keto, y todo este trabajo que hacemos psicoemocionalmente y diariamente desde el club. Así que te invito a participar. Pero déjame contarte de estos últimos dos secretos, porque te hablé del colesterol, muy importante. Hay muchísima gente que la semana pasada me habló, Max, la dieta keto y el colesterol. Y yo le dije, no, 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 hicimos un video la semana pasada sobre dieta keto, colesterol y triglicéridos, para demostrarte cómo la dieta keto, prueba científica, ayuda en la disminución de triglicéridos y del colesterol. Pero hoy hablamos del caldo de hueso, y el caldo de hueso tiene dos, déjame ver aquí, dos aminoácidos importantísimos. Uno de ellos es la glicina, y el otro la prolina. Glicina, como te dije durante el video, el caldo de hueso ayuda a aumentar la cantidad de creatina, y ayuda a aumentar la producción de hormona del crecimiento, gracias justamente a este aminoácido de la glicina. Pero la glicina específicamente nivela los, o controla los niveles de azúcar en sangre. Es decir, ayuda a controlar los niveles de insulina. Es decir, aquellas personas que tienen resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, cuidado con esto porque los puede ayudar y mucho. Cuidado en el buen sentido, ¿sí? Me asustaría que no se estén poniendo ya mismo a hacer la receta del caldo de huesos. Aquellas estrellitas que estén en el club, tengo un plan, la receta del caldo de huesos, que está dentro del desafío keto, es con los mismos beneficios que esta, ¿sí? Hay una diferencia nada más en los vegetales que se pueden, porque el caldo de hueso para la dieta keto necesita una receta adicional, que quien lleva una low carb no lo precisa. En el caso del otro aminoácido que les comenté, la prolina, es justamente la que evita la acumulación del colesterol en tus arterias. Y esto es fundamental, porque a lo que tenemos miedo es justamente a eso, que el colesterol rellene las arterias y las tapone. Entonces, si nosotros ingerimos prolina que ayuda a que el colesterol no se aferre de las paredes de nuestras arterias, estamos haciéndonos bien, no solamente en la disminución del colesterol, porque acordate que el colesterol que vuelve al hígado es el colesterol bueno. ¿Cuál es el colesterol bueno? El que vuelve. Y el colesterol malo, el que no vuelve. ¿Y el que no vuelve, por qué no vuelve? Porque se quedó, se quedó preso en una arteria, se quedó preso en algún órgano interno, se quedó preso en algún lugar y no vuelve. Los que no vuelven justamente son los que causan problemas. Y cuanto más nosotros ayudemos al colesterol a volver a nuestro hígado para reciclarlo o para eliminarlo en las heces, más fácil vamos a poder controlar el colesterol. Por lo tanto, es muy importante que vos, a partir de hoy, tomes la sopa de hueso o el caldo de hueso como parte de tu alimentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Estrellita del Club Tengo Un Plan, que seguís el desafío Keto, la receta está ahí, ya lo podés mirar. En el caso de las personas que no estén dentro del Club Tengo Un Plan y quieran incorporar y no se van ahí a buscar cosas por ahí que por ahí te hacen cualquier mal, aquí abajo en la descripción está el link para que vos puedas ver la receta del caldo de hueso que tiene tanto la receta Keto como esta los mismos beneficios, las mismas propiedades y que debe ser parte de tu alimentación. Es importante recordar un paso importante. Una vez que hiciste el caldo, que lo metiste en la heladera, lo dejas reposar 24 horas, sacale la capa de grasa que va a quedar por encima, una capa blanca. Retírala, porque eso va a hacer que tu caldo tenga menor cantidad de calorías si lo que estás buscando es perder peso. Podés tomarlo en cualquier momento del día, es muy bueno y además justamente previene esos problemas que surgen de dolores de cabeza, incomodidades, malestar que comienzan los primeros tres o cuatro días de la alimentación cetogénica. Si querés saber mucho más de nuestra propuesta, te invito a que visites TengoUnPlanDeVida.com Ahora, para los que están en vivo, nos quedamos contestando preguntas. Para los que los ven grabados, un día, hacete el tiempo. Yo sé que te va a ser, pero te va a rendir mucho. Hacete el tiempo y míranos en vivo. Lunes, martes y miércoles a la una de la tarde, hora de Nueva York. Chau, chau.